Y que quizás lo más difícil de aceptar es que la implementación de la Carta no es una solución a todos los problemas económicos, sociales que estamos viviendo los venezolanos. La Carta lo que busca precisamente es que se resuelva la crisis política que nos permita, sobre la base de la recuperación de la producción, poner al país a producir, podamos resolver la crisis económica y social. Y, como les decía, lo peor para el gobierno Maduro es que lo suspenda. Ahora, este camino es un camino, mañana no se va a votar. Y, para darle paso a las llamadas y revisar sus preguntas, tengamos claro que, porque no ha habido contradicción entre, por ejemplo, 14 países, fueron claritos en un comunicado sobre el tema de nosotros. Y eso para nada, ese comunicado de los 14 países, llevó el respaldo del secretario Almagro. ¿Por qué chilla el gobierno? Porque el gobierno quiere que todo siga igual. Ellos chillan porque ellos pretenden seguir pisoteando la Constitución, seguir desconociendo la Asamblea y que eso no tenga ninguna consecuencia. La OEA es una instancia de gobiernos democráticos de la región. Y yo creo que más bien todo se ha tardado demasiado. Porque la gota que derramó el vaso fue el referéndum revocatorio y el fracaso del diálogo, la estafa que fue el diálogo. Porque este primer informe tuvo una pausa porque los países de toda la región, dentro de lo que es el espíritu de la diplomacia, de que en efecto, como quisiera el mundo, como quisiéramos nosotros los venezolanos, que aquí pudiera haber algún entendimiento. Pero es que esta gente no promueve ningún tipo de entendimiento. Es una gente que se burla de nosotros todos los días. Hace de todo un mal chiste. Se cayeron a coba el fin de semana. ¿Cuánto nos habrá costado la fulana exposición que montaron en el poliedro para decirnos que Venezuela es un país potencia? ¿Hoy somos potencia en qué? La más alta inflación del mundo, la escasez más alta del mundo. Estamos entre los países más violentos del planeta. La canasta alimentaria familiar, vea esto hoy. Tenemos nosotros la canasta alimentaria, la canasta básica que sale publicada hoy, que la conocemos. La canasta básica llegó a 745.649 bolívares. La canasta aumentó 421% en un año, aumentó la canasta básica. Aumentó 90.000 bolívares entre enero a febrero. Y en marzo sigue subiendo. O sea, nosotros estamos en una emergencia. Y esa emergencia, esto de la Carta Democrática, tuvo la gota que derramó el vaso. Nos robaron el revocatorio, que era un derecho constitucional. Ya el país lo conoce, el mundo lo conoce. Nos quitaron ahora, además, de que no haya más elecciones. Y el diálogo fue una estafa. Entonces, ¿cómo se resuelve la crisis en nuestro país? ¿Cómo? ¿Dónde está la solución? Bueno, la solución la tenemos nosotros mismos, los venezolanos, a través de nuestra Constitución y a través de la democracia. Y para que haya democracia tiene que haber voto. La democracia no es sólo votar, pero usted no puede hablar de democracia si no hay voto. Entonces, la convocatoria de la OEA, para pasar las llamadas y revisar las preguntas. La convocatoria de la OEA, para que lo tenga clarito la gente. Esto, señora, usted que me está escuchando a través de la radio, señora, esto no significa ni un ataque contra usted, ni contra el pueblo venezolano, ni es un bloqueo, ni es un embargo. Esto es contra los responsables de la crisis, contra la cúpula corrupta, la narco corrupta cúpula madurista. Es contra ellos, las sanciones que le metieron al señor Elay Saimi, es contra él, que huyeron hacia adelante, empezaron con toda una perolata y no han dicho ni pío de todos los bienes que le incautaron en el exterior. Este señor Samar López, que dijo claramente que lo conocía, ¿será que estuvo, habrá estado en el poliedro? ¿Alguien lo ha visto, este señor? Con decenas de millones, hay cadenas, imagínese usted, hay cadenas, lo que yo le dije. ¿Cadenas para qué? Para meterle cojo a usted. Tenemos las redes sociales, no tenemos entonces llamadas telefónicas porque la gente no nos está escuchando. Bueno, entraron una llamada de ese por la web. Entonces, señora, la señora María que le voy a dar paso, que llama de los teques, esto no es contra usted o venezolano. Necesitamos ayuda, ayuda del mundo, necesitamos ayuda con comida, necesitamos ayuda con medicina, porque a Venezuela la queremos recuperar, pero en este momento para poderla recuperar necesitamos ayuda. Entonces, no se deje, mire, esa señora va allá y pega cuatro gritos. Esa misma señora que pegó cuatro gritos fue a decir allá que Venezuela podía alimentar a tres naciones. Esa señora, la canciller madurista, que no nos representa a nosotros los venezolanos, porque además la diplomacia madurista no representa a Venezuela, representa al PSU y a los intereses del madurismo. Nosotros los venezolanos no nos sentimos representados por ella. Esa señora se burló de usted, querida señora, cuando dijo que allá podían alimentar, que fue allá a decir que podíamos alimentar a tres naciones. Semejante, hay que ser bien cara dura para decir eso. Es una cachetada la mayoría de las mujeres y madres venezolanas. Ella sí come bien, como todos los que están en este enchufado, que están en la cúpula madurista. Entonces no se deje manipular. Nosotros sí respaldamos a la comunidad internacional y pedimos a la comunidad internacional no deje solo al pueblo venezolano. Vamos a darle paso a la señora María que llama desde los teques, por lo que leo allí. Adelante, buenas noches. Sí. Buenas noches. Se cayó la llamada. Si se cayó la llamada, pasemos otra llamada. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Si le ponemos un poquitico más de volumen. Adelante. Sí, la escucho. Ok, gracias. Estoy llamando, mi amor, para solicitar una ayuda económica para una operación. Porque estoy posturera, tengo 56 años de edad. Aparte de eso, la situación del país no me deja operarme, ya casi ciega. Y entonces necesito una operación. ¿Cómo no, señora María? Le voy a decir, ¿es de los teques o Charayave? Es de otra María. Ah, otra María. Ah, de Charayave eres tú. Ajá. Ok, te voy a pedir que me entregues. En la casa del pueblo de Charayave necesito tres temas, tres cosas, perdón. Una carta con copia de la cédula pidiendo el apoyo para la operación. Una copia del informe, el original del informe médico y el original del presupuesto para la operación. Nosotros tenemos el fondo mirandino y ayudamos a mucha gente a que pueda operarse porque en los hospitales no hay forma. La gente se muere esperando la operación. Ok. Ok, está en la casa del pueblo de aquí, Charayave. De Charayave, sí. Pregunta a la casa del pueblo de Charayave y lleva ahí esos tres papeles. Carta con copia de la cédula, el original del informe médico y el original del presupuesto. Ok. Ok. Gracias. Gracias, María. Vamos a darle paso a otra llamada telefónica. Sí, adelante, buenas noches. Adelante. Aquí preguntaba alguien, ¿cuál es el plan para salir de la dictadura? Si ustedes escuchan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, fíjense que él dice claramente que el objetivo, que las dictaduras salen con votos, él lo dice. Pinochet, un ejemplo clarito, Chile, ¿qué pasó y cómo fue? Nosotros vamos a sacar esta dictadura con votos y se van a ir con votos y el cambio lo vamos a construir como lo quiere construir la mayoría del pueblo venezolano. Tenemos que luchar por elecciones libres, justo. El mundo pide eso. Porque además es la convocatoria a las elecciones, pero también es el acompañamiento internacional a todo el proceso que venga en Venezuela. El robo del revocatorio fue la gota que ya derramó el vaso. Vea, lea usted, yo invito a los venezolanos que lean el informe y usted me dice si lo que está plasmado en el informe es o no es verdad. Porque la diplomacia madurista, la vergonzosa diplomacia madurista, ellos no debaten, todo ello es la fijación personal que tienen con Almagro. Porque Almagro fue canciller del presidente Mujica y ellos creían que Almagro iba a ser servil a los intereses del madurismo. Bueno, les salió una sorpresa, como les han salido varias sorpresas, vean todos los gobiernos que están preocupados y planteando una solución democrática en Venezuela, vean todos los gobiernos, son gobiernos democráticos. ¿Quién le queda de apoyo? Hoy se vio en la OEA. ¿Quiénes fueron los? Yo no estaba porque estábamos en Marich. Creo que habló los mismos de siempre, Nicaragua y Bolivia. Esos son los amigos que le quedan a Maduro. Gracias por ver el video.